La campaña decidió que todas las integrantes permanezcamos en nuestras ciudades para no hacer una concentración demasiado grande en Buenos Aires, así que vamos a estar en la Plaza San Martín desde las 2 de la tarde, en una jornada histórica, por supuesto, que va a terminar con la legalización del aborto. Estamos con mucha expectativa y con mucha convicción. Esta expectativa se da que el resultado está muy ajustado, por lo que sabe previamente, todo puede cambiar, pero hasta el momento estaría ajustado y con un punto a favor. Sí, siempre supimos que el Senado iba a ser muy ajustado, es el mismo Senado, salvo hay un tercio que solo se ha renovado, o sea que siempre supimos que era una decisión ajustada, pero tenemos la convicción en estos dos años seguimos trabajando, el oficialismo parlamentario está trabajando a favor, a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, donde Gabriela Michetti festeja el rechazo, así que intentamos con mucha fuerza, estamos convencidas que la plaza va a ser una fiesta en el momento que se apruebe la ley. Bueno, y podría pasar algo que ya ha pasado en el Senado de pocas atrás con otras leyes que define el presidente Senado, en este caso sería Cristina. Bueno, podría pasar, porque son pocos los senadores y las senadoras, y la votación está muy ajustada, pero nosotros creemos que vamos a estar arriba, que van a definir algunos votos más a favor del pañuelo verde.